Me complace a ti, si te acercas Estaba dedicada a todos estos amigos que están metiendo 30 y 40 años Por creer mujer, por matar por mujer Es escalofriante Que tristeza Que tristeza Lo hice en japanes Antes yo era un venado, ahora soy un alce Estoy metiendo 30 años de cárcel Pensaba que me amaba y me querías en serio Con todo tu novio en mi casa hice un cementerio Quería formar un imperio Pero me hiciste un imperio de cachos Pero yo soy un macho, aquí borracho Tomándome una carta vieja Lo único que me visita es la muerte y la tulivieja Pero yo no sabía que tú eras una lassi Mata a mi mejor amigo y al señor del taxi Salí en el día a día con paparazzi y mamarazzi Ustedes las mujeres tienen que ser VIP No a cualquier loco chuparle el pipa Ni parirle un chichijo Así que lárgate de aquí fucking bitch Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante Tenerte al frente y hacerte sonreír Ahora todo mundo te apunta La que es fácil lo entrega La que todo mundo le pega Varios hombres a tu casa llegan Te hagas tiempo de cambiar tu vida Pídele a Dios que te cuide de un sida Estudia, vea la universidad Que aquí preso por ti no puedo hacer na' Tú sabes que yo te conozco de atrás Y si yo pudiera volver el tiempo atrás Tú sabes que no tuviera en Alcatraz Estuviera con mi silla compartiendo el tiempo Pero contigo yo perdí el tiempo Aquí en la cárcel la palabra se la lleva el viento Y el tiempo pasa lento Estoy en cuatro paredes pasando el momento Para andar contigo no se necesita talento Se necesita dinero porque tú lo chupas hasta en el cemento No fue mi intención Ofenderte Ni ofender a ninguna mujer Pero a ti es la vida Dios te bendiga DJ Bean Bob Sabio Potter Heats Panamá y Radio Black Crush Chicho Man Quieren Cruz La Liga No me llames No me llames Ni por iPhone 11 Ni por Samsung 10 No me llames Ni por Galaxy no No fuimos Lion, La Taquilla Neon, Tropa Pink Giovanni Ya tú sabes qué es lo que es ¡Bum! Con el Metamete Ey, Joey Jody Black, se olvida de eso El maestro Abena Tajá Sin hospender a ni una mujer Dios me la bendiga Las amo a todas Bendición Este parte de mi mamá y ya parís